en el carril número 1 de Polonia Razvan Florea de Rumanía en el 2 Stev De Loque de Alemania en el carril número 3 Thomas Ruprat de Alemania en el 4 Arkady Vyachanin de Rusia en el 5 Rayan Pini en el número 6 George Durand de Sudáfrica en el 7 y Jacob Anderson de Dinamarca en el 8 aquí la batalla pues será con los alemanes Thomas Ruprat quien fuera poseedor del récord del mundo en esta distancia ahora pues ya le toca pelear con una camada más nueva Rusia también está ahora renovando amigos la inscripción mundial que había tenido hasta hace muy poco el último vestigio Oscar Ruprat Gracias. Gracias. Gracias.